¡Hola, Marita! ¡Hola, Lu! Marita, tengo que contarte algo. ¿Qué me tienes que contar hoy? Estoy enamorada. ¡Ay, estás enamorada! ¿Enavorarse es cuando el corazón le hace tuk-tuk? Sí, hace tuk-tuk. Pues sí, pues sí. ¿Y sabes qué? Su nombre es... Esteban. Está aquí. ¿Quieren conocerlo? ¡Sí! ¿Quieren conocerlo, amigos? ¡Sí! Esteban es mayor. Él está en sexto grado. Esteban y yo hicimos tantas cosas juntos. Nosotros días estábamos en el cine. Y en el cine hicimos una película R. Películas con contenido violento o sexual. Mi hermano mayor me enseñó cosas en el internet que ustedes ni se imaginan. ¿Quién es más duro para su edad? ¡Oh, no! Mamá me dijo que no, que esas cosas son malas. ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! Eso es una mala influencia. Ustedes no tienen idea de cómo se va a descobrar. Yo sí sé, pero ustedes no deberían aprender de mí. Les voy a cantar una canción. ¿Cómo? ¿Voy a cantar una canción? Vamos a dejarlo. Las drogas se meten bien chéveres. Las drogas se meten bien chéveres. ¡Qué chéveres! Pero a mí me dijeron que las drogas no son buenas. Las drogas no son buenas. No son buenas porque el policía vino allá y no los dijo. ¿Sabes qué? Yo creo que nosotros debemos separarnos. Estas dos semanas se acabaron. No, no, no. No. ¡Lo hice, muchachos! ¡Lo hice! Cantemos la canción de la victoria. ¡Ya, ve! Porque los chicos que no convienen se van. ¡Se van! ¡Los chicos que no nos convienen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se van! ¡Es no permanece cerrado! ¡Se van! ¡Se van! ¡No, no, no, no! ¡Que te casen y te casen! Lo dijo mi mamá. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias por enseñarme el valor de la vida! ¡Por enseñarme que la vida no puede seguir alrededor de un hombre! ¡Y menos sin ser las drogas! No, eso no es bueno. Para eso somos tus amigos. Para aconsejarte en todo. Este momento ha sido para mí muy significativo. No, no. ¿Sabes qué, amigos? Ustedes busquen amigos buenos. ¡Buenos como ella! ¡Como él! ¡Como tú! ¡Una vida con tu amor! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, mis hermanos! ¡Qué bonas gracias, gente! ¡Adelante, Rosita! ¡Adiós, señora! Rosita, yo soy Rosita y ayer mi mamá me dio a comer comida muy tarde. Rosita, ¿y qué te cocinó tu mamá? Jambeta con bacon y nueve. Nunca mas te hará el chocolate porque a mí me gusta el chocolate. Rosita, el problema es que esa comida no es saludable. Yo lo sé porque por la mañana me levanté con una lube y mi mamá me llevó al hospital y cuando me dijeron, dijeron que tenía deslujo, que no es normal que una nena chiquita tenga deslujo. Tu lube, por tu comida, mira lo que le hace mi rama. Eso le hace a tu cuerpo esa comida que es muy mala. Si tienes una mamá vaga, dile que mejor te cocine comida saludable, que te compre frutas, vegetales. La canción le oyes, repita conmigo niños. Comer y saludar a mi amigo y la voy a dar en un baile Se suelta a cruque Para mí, Rosita, la canción del sol ya hizo que mi rama creciera ¡Qué bueno! ¿Y cómo esto se te va a alimentarme? Rosita, Rosita, mi mamá dice que comer frutas es muy bueno ¡Ay, ahí ya va, Marta, la fraca! Mira el cuerpo bonito de Marta ¿Acaso tú deseas tener ese cuerpo tan hermoso? Otra rama creció Oye, oye, yo no voy a comer de noche Yo voy a comer mejor Por eso el señor Álvaro nos va a cantar un rap Sol, tígame el ritmo Al bacon, dile no Al bacon, dile no ¿Para qué no se abaga tu bacon, dile no?